Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de la .NET. Primero de todo comentaros que estoy encantado de poder participar un año más en esta pedazo de conferencia, la conferencia más grande en nuestro país de .NET. Hoy vengo a hablaros de escalado inteligente de aplicaciones orientadas a eventos en Kubernetes. Pero antes de nada dejadme que me presente por si alguien no me conociese. Mi nombre es Carlos Landeras, trabajo como Software Development Team Lead en Plain Concepts. Soy MVP en Developer Technologies y me considero un desarrollador apasionado y amante de las tecnologías cloud. Os dejo por aquí abajo mi handle de Twitter y de Github por si después de la sesión me queréis lanzar alguna pregunta, que sepáis que estaré encantado de contestaros. Dar las gracias a la organización Plain Concepts por hacer posible de nuevo esta sesión un año más y a nuestros sponsors y colaboradores. Muchísimas gracias. Vamos con la agenda. Hoy vamos a ver muchas cosas muy variadas y espero que de verdad esta sesión os sea muy útil si estáis trabajando en un entorno con Kubernetes. Lo primero de todo vamos a hablar del escalado en Kubernetes. Vamos a ver qué tipos de escalado hay, tanto vertical como horizontal. Cuando hablemos del escalado vertical, obviamente nos estaremos refiriendo al escalado que hacemos dentro del proveedor cloud, en este caso AKS, porque el escalado vertical es como nuestro clúster crece en número de máquinas virtuales para adquirir más recursos. Luego hablaremos del escalado horizontal, con lo que llamamos las HPA o el horizontal pod autoscaler, escalado horizontal de pods o réplicas. Después introduciremos qué es esto del escalado de aplicaciones orientadas a eventos, cuáles son sus beneficios y por qué estos beneficios que nos ofrecen no los tenemos en los mecanismos de escalado tradicionales. Para poder hablar de este tipo de escalado inteligente, no nos queda otra que introducir KEDA, que sus propias siglas significan Kubernetes Event Driven Autoscaling, que es casi casi cercano al título de esta charla. Hablaremos de qué es el tool from zero scaling, cómo es la arquitectura de KEDA y qué scalers nos ofrece para diferentes tipos de servicios. Veremos cómo podemos instalar KEDA a través de Helm en nuestro clúster de una manera muy sencilla y ya pasaremos al Visual Studio y a VerCódigo para ver cómo podemos enfocar desde distintos ángulos el escalado de nuestras aplicaciones. La primera demo será una aplicación ASP.NET Core que tendrá una réplica y en base a la recepción de determinados trabajos pondrá a trabajar workers que no tienen ningún recurso asignado en ese momento y trabajaremos con métricas personalizadas de Prometheus. Y en segundo lugar, trabajaremos ya con workloads serverless a través de Azure Functions, donde escalaremos en base a servicios cloud. Para los que seáis un poquito impacientes del código, os dejo la demo. No voy a hacer spoiler de lo que vamos a ver, solo para que veáis un poquito cómo pinta y la veremos al final con Visual Studio. Vamos a arrancar primero de todo con qué es el escalado de Kubernetes. Como os podéis imaginar, un clúster de Kubernetes requiere de recursos para poder ejecutar aplicaciones como contenedores. Estos recursos podemos tener necesidades de incrementarlos o de decrementarlos dependiendo de un amplio número de factores. Por ejemplo, unos que se me ocurren a bote pronto serían, a nivel de clúster, el número de aplicaciones que tenemos desplegadas dentro del clúster. Tengo bastante experiencia en Kubernetes. En mi caso, he trabajado con muchos clientes y una vez tienes tus ciclos de DevOps bien montados y le coges el truco a Kubernetes, te parece tan cómodo que todo lo quieres desplegar ahí y al final pasan los meses y te encuentras con que tienes 20 namespaces con 40 aplicaciones desplegadas y puedes tener necesidad de escalar tu clúster por el gran volumen de aplicaciones que tienes desplegadas. Luego, a nivel individual, ya de deployment o de réplicas, de pods, cada aplicación tiene unos requisitos que varían. Podemos tener aplicaciones más ligeras, algunas APIs que tenemos publicadas hacia afuera que tampoco hacen un trabajo escandaloso. Y luego podemos tener workers o otras tareas en segundo plano que hacen un consumo mayor y que requieren que les asignemos más memoria, más CPU, más recursos en general. Y luego, por último, lo que venimos llamando nuestro Black Friday particular, que sería tener un alto tráfico dentro de nuestras aplicaciones o una concurrencia de usuarios fuera de lo normal. Seguramente, a lo largo de vuestra carrera como desarrolladores, alguna vez habréis vivido lo que es tener una aplicación publicada con demasiados recursos asignados que nunca se llegan a utilizar por el Easy. Easy entra en muchos usuarios, estamos desperdiciando recursos. También el lado opuesto, escatimar en recursos y que un día nos llegue nuestro Black Friday y nuestra aplicación empieza a tener un cuello de botella tremendo y acabemos teniendo un problema a la hora de dar servicio a nuestros usuarios porque la aplicación no está respondiendo correctamente. Y también nos podríamos encontrar el caso de lo que vamos a hablar en esta charla, que es lo ideal, que es que nuestra aplicación vaya escalando de manera perfecta y armónica con la demanda de usuarios. Entonces, para este tipo de aplicaciones orientadas a eventos, podemos conseguir algo muy cercano al escalado óptimo en base al trabajo o a las peticiones que tenemos que servir de nuestros usuarios. Primero de todo, vamos a hablar del escalado vertical de Kubernetes. ¿Qué es el escalado vertical de Kubernetes? Por ejemplo, en Azure AKS podemos escalar nuestras máquinas virtuales o nuestros nodos, tanto de manera manual como de manera automática. Y básicamente lo que va a hacer Kubernetes es que cuando detecte que todos los despliegues que tenemos asignados en los nodos de Kubernetes empiezan a llenar o a desbordar los recursos y ya empieza a haber pods o deployments que no se pueden programar para ser desplegados en determinado nodo, va a hacer este escalado de nodos. Como veis en esta imagen, aquí a la derecha, donde está el clúster autoscaler, nos estamos moviendo un poco en el nivel de la infraestructura. Son máquinas virtuales o scale sets donde podemos tener varias máquinas virtuales, por ejemplo, con 7 GB de RAM. Tenemos dos, nos estamos quedando sin memoria RAM y Kubernetes con el clúster autoscaler o escalado manual del clúster nos puede crear un nuevo nodo, una nueva máquina virtual para poder seguir haciendo allocation de recursos dentro de nuestro clúster. En segundo lugar, tenemos el Horizontal Pod Autoscaler, que utiliza el servidor de métricas que expone Kubernetes para monitorizar los recursos que tienen en uso los pods, tanto la CPU como la memoria, etc. Si alguna aplicación necesitará más recursos, el número de pods y réplicas son automáticamente incrementadas para poder satisfacer a la demanda. Como veis aquí en esta imagen, sería la parte de abajo, tenemos el Horizontal Pod Autoscaler. Nosotros a un determinado despliegue le decimos que si la memoria o la CPU pasan del 70%, pues nos empiece a levantar más réplicas para poder satisfacer la demanda de nuestros usuarios. Cuando hablamos del Horizontal Pod Autoscaler, también denominados como HPA, tenemos que hablar de sus limitaciones. Kubernetes, no me malinterpretéis, es una gran plataforma, pero en este caso el escalado horizontal que viene integrado en Kubernetes solo atiende a métricas como la CPU y la memoria. Y esto, obviamente, causa un retardo muy significativo a la hora de responder a eventos y en la habilidad de escalado de nuestras aplicaciones. Imaginaros que tenéis una aplicación que recibe, pues no sé, mil o dos mil mensajes en una cola. Si solo vamos a escalar a través de la CPU y la memoria, pues probablemente cuando esa cola esté hasta arriba, Kubernetes empezará a dar cuenta de que esa aplicación tiene un problema porque la CPU y la memoria están ardiendo, ¿vale? Empezamos a tener problemas ya de recursos. Pero, ¿qué ocurriría si fuésemos capaces de escalar monitorizando esa cola? Ya según llega a los mil mensajes, empezamos a levantar réplicas, dependiendo de la cantidad de mensajes que tengamos, más o menos réplicas, ¿vale? Esto nos daría una opción de escalar muchísimo más ágil que la que es el escalado tradicional. Además, por lo general, siempre que tenemos y utilizamos el horizontal podo autoscaler o el escalado horizontal que viene integrado en Kubernetes, tenemos recursos asignados. Siempre vamos a tener por lo menos una réplica o un contenedor de cada una de nuestras aplicaciones por si acaso hay que servir de manda o procesar algún servicio en background. Y esto, obviamente, pues es un consumo de recursos que a veces no es necesario porque puede haber algunos sistemas, aplicaciones o workloads serverless tipo Azure Functions que no tengan nada que procesar. Así que vamos a hablar ahora de qué es el escalado automático orientado a eventos, ¿vale? Con el escalado automático orientado a eventos o el event-driven autoscaling, ¿vale? Podemos utilizar nuevas métricas para conducir el escalado. Ya no solo nos tenemos que limitar a la memoria y a la CPU, sino que podemos utilizar numerosas métricas más. Esto nos va a permitir reaccionar a eventos de negocio y métricas de negocio de manera inmediata y, por supuesto, vamos a poder reaccionar muchísimo más rápido y sin tener que esperar a que haya un spike, ¿vale? O un pico de uso de CPU y memoria con el cual Kubernetes nos pretende decir que algo está ocurriendo. Puede que sea tarde y puede que ya nos encontremos en una aplicación dentro de un cuello de botella, ¿vale? También nos sirve, entre otros de sus beneficios, tenemos que, podemos escalar, como comentaba antes, en base al número de eventos que tenemos que procesar. Por ejemplo, el número de mensajes pendientes en un service bus o en una cola o en Rabbit & Queue, ¿vale? Obviamente, una de las cosas más importantes que también tenemos que destacar es que podemos mantener el coste cercano a cero, ¿vale? Si tenemos cero recursos asignados cuando no hay ningún trabajo que hacer y solo asignamos recursos cuando nos entra trabajo entrante, pues obviamente esto es muchísimo más eficiente que tener siempre recursos asignados para las demás aplicaciones. Obviamente esto está muy enfocado sobre todo a aplicaciones que trabajan con eventos, eventos de dominio, procesamiento de colas, etc. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues imaginaros un evento de mandar un email o un batch de emails o procesar una cola de orders, etc. Y sobre todo, lo importante, el último punto, lo que os comentaba, que ya me he adelantado. Cuando hemos terminado de hacer todo el procesamiento de los eventos que teníamos que hacer, sencillamente nuestro sistema escalado tiene que destruirlos hasta llegar a cero. Es decir, podemos tener aplicaciones que no tienen ningún recurso asignado, como comentaba previamente. Con lo cual, ¿qué es QEDA? Pues QEDA es una herramienta tremendamente útil que está desarrollada por Microsoft y por Red Hat y es open source. Lo primero de todo es que QEDA no ofrece un mecanismo de escalado reactivo, como ofrece en este caso el sistema integrado por defecto de Kubernetes, sino proactivo. Utiliza mecanismos proactivos. Con QEDA, Kubernetes ya puede saber cosas mucho más avanzadas, aparte de las métricas del hardware, como por ejemplo, cuántos mensajes están llegando a una determinada, como comentaba antes, cola, recurso cloud, ¿vale? Y empezar a utilizar esta información para escalar la aplicación incluso antes de que la CPU se empiece a disparar. Y es QEDA el que le permite a Kubernetes, a través de su servidor de métricas que tiene incorporado, el saber cuándo puede desescalar un deployment hasta cero y, como comentaba antes, liberar todos los recursos que están asignados. ¿Qué tipo de scalers nos ofrece QEDA? Estos son los servicios que QEDA puede monitorizar para ofrecernos este tipo de escalado orientado de eventos. Como veréis, son muchísimos, ¿vale? Tenemos servicios de AWS como CloudWatch, Kinesis, SQSQ, dentro de Azure tenemos Blob Storage, XBEN Hubs, Log Analytics, Azure Monitor, Service Bus, Storage Queue, etcétera, etcétera. Nosotros, durante las demos de la sesión de hoy, vamos a hablar de Prometheus porque es muy útil cuando queremos utilizar el servidor de métricas de Prometheus para poder definir nuestras propias métricas de negocio. Y luego vamos a utilizar una cola de Azure juntamente con una aplicación serverless a través de Azure Functions desplegadas en Kubernetes. ¿Cómo sería la arquitectura de QEDA? Pues es muy sencillo. QEDA, que vemos aquí definido en este cuadrado azul, tiene tres piezas muy importantes. Las piezas serían, la más importante, el agente o también llamado controlador, que es el que se encarga, en este caso, de orquestar todo lo que está ocurriendo en QEDA. El scaler es la pieza que nosotros configuramos para monitorizar. Entonces, en este caso, el scaler estaría mirando una fuente externa que está intrínsecamente ligada con el procesamiento de nuestros pods. Es decir, probablemente estos pods, cuando se levantan, van a ir a monitorizar o a procesar, más bien dicho, este external trigger source. Y, por otro lado, todas las métricas que el operador de Kubernetes coge a través de los scalers de estos servicios externos, se exponen a través de su propio adaptador de métricas. Este adaptador de métricas es utilizado por el sistema de las HPAs, el horizontal pod autoscaler, y ya por fin podemos dotar a Kubernetes de más inteligencia para poder empezar a escalar nuestros workloads o aplicaciones. Con lo cual, tres piezas importantes. El controller, el scaler y el servidor de métricas. Antes de que existiera Queda, ya teníamos la posibilidad de utilizar este tipo de escalado. El problema es que estos adaptadores de métricas para cada uno de los servicios que os he enseñado antes, que están soportados, estaban separados, disgregados, había que ir a buscarlos, tenían diferente manera de utilizarse, era todo un poco caos. Y gracias a Queda, pues ya tenemos estos scalers que son capaces de monitorizar todo este tipo de servicios externos y podemos exponer a través del servidor de métricas de Queda todo lo necesario para poder escalar de manera inteligente. Entonces, ¿cómo instalamos Queda en nuestro clúster? Es muy sencillo. Si no conocéis Helm, es la famosa herramienta de línea de comandos para instalar los denominados charts, que es una manera de empaquetar nuestras aplicaciones de Kubernetes e instalarlas como si de un npm install se tratara. Vamos a tratar todo un despliegue de Kubernetes con sus despliegues, sus secretos, sus configuraciones, sus servicios, sus ingreses, dentro de un paquete y lo podemos instalar. Y este paquete, para que os hagáis a la idea, por ejemplo, si utilizáramos el chart de WordPress y hiciéramos un Helm install WordPress, pues tendríamos absolutamente todo lo que necesita WordPress, ya sea un MySQL, el portal de PHP, la configuración entre todos ellos. Y no podía ser menos con Queda. Lo primero que tenemos que hacer para instalarlo es añadir el repo de Queda core, que tenemos aquí en la URL. Después, hacer el Helm repo update para actualizar los charts que se encuentran en los repositorios que vamos añadiendo. Y luego ya lo más habitual es instalar Queda dentro de su propio namespace. Como veis aquí, hacemos qvctl create namespace Queda y ya procedemos a instalar el chart de Helm de Queda a través del comando Helm install Queda, nombre del chart y el namespace donde queremos instalarlo. Una vez ejecutamos este comando, ya tendríamos Queda, tendríamos el operador, el servidor de métricas, la pieza que manejan los scalers y estaríamos listos para pasar a la acción. Pero os preguntaréis, ¿cómo utilizo Queda? Pues es muy sencillo. Al igual que cuando queremos escalar de manera horizontal, utilizamos una definición YAML de un horizontal pod autoscaler, Queda nos crea un nuevo custom resource, o como se denomina de manera biblioteca, un nuevo CRD o recurso personalizado, donde podemos indicar esto de manera súper sencilla. Realmente, quedaros con la idea, lo importante es que Queda representa un mapeo entre la fuente de eventos que estamos monitorizando y un despliegue de Kubernetes que los va a procesar. Vamos a analizar este que os he puesto aquí, para que veáis que es muy sencillo. Dentro del API de QuedaKHIO, vamos a crear un Scaled Object, lo vamos a llamar Azure Service Bus Queue Scaled Object, porque como su nombre dice, vamos a escalar un deployment en base a la monitorización de una cola de Service Bus. Y como veréis aquí, aparecen unos parámetros súper interesantes. Poline Interval, quiere decir cada cuánto los scalers de Queda, que se encuentran dentro de su namespace, van a monitorizar, en este caso, este servicio de Azure Service Bus, 5 segundos. Lo he puesto muy bajito para que la demo funcione bien. El cooldown period es cuando llegue la calma y el threshold o el umbral que hacía que siguiéramos escalando, empiece a bajar y, bueno, digamos que empiece a arreinar la calma y no tengamos más que procesar, cuál es el periodo en segundos de cooldown para empezar a destruir réplicas. Luego tenemos cuál es el número mínimo de réplicas que queremos, que gracias a Queda y a los Scaled Objects ya podemos poner 0, porque va a ser Queda el que se va a encargar de que ese 0 pase a 1 o muchos más, cuando hay algo que procesar, el número de réplicas máximas y aquí viene la madre del cordero, que es el Scale Target Ref o cuál es la referencia del target que hay que escalar y le decimos cuál es el nombre del deployment. En este caso, pues habrá un Azure Service Bus Queue Function, que en este caso es un Azure Function, que vamos a escalar a través de un trigger de tipo Azure Service Bus. Con lo cual, si os fijáis aquí, aparte del nombre de la cola que queremos monitorizar, no solo monitorizamos un servicio, sino que podemos ya entrar más profundamente a monitorizar una cola en concreto. Y lo más importante de todo, aparte de nombre de la suscripción, si la tenemos, la conexión, es la longitud de la cola. En este caso, le estaríamos diciendo que cada vez que en la cola de Service Bus haya 5 mensajes, queremos que se escale una réplica. Con lo cual, más o menos, porque esto depende también de los tiempos en los que se vaya procesando, cuando se haga un poquito el polling y se vea el número de mensajes en la cola, no es exacto siempre, pero podríamos decir que si nos llegaran 20 mensajes de repente a Azure Service Bus, pues estaríamos levantando entre 3 y 4 réplicas, se procesarían, y de nuevo pasarían a 0 réplicas una vez se ha acabado el trabajo. Así que, después de haber visto la teoría, vamos a pasar al código. Lo primero que os tengo que explicar es un poquito la demo que vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver la demo de esta parte que tenemos dentro del recuadro. Vamos a tener un API de ASP.NET Core, que desde Postman vamos a encolarle una serie de trabajos, pero estos trabajos no se van a disparar de manera inmediata, ¿vale? Sino que se van a quedar en memoria, en este caso. Vosotros podríais imaginaros que lo guardáis en un apunte en base de datos, o se quedan guardados en una caché, y cuando tiene sentido que procesemos ese batch de trabajos, porque a lo mejor no suele haber muchos, o porque a lo mejor queremos hacerlo cada determinado tiempo, los dejamos programados, y lo que vamos a hacer es mandar estos trabajos a Azure Service Bus. Pero en este ejemplo no vamos a escalar monitorizando Service Bus, porque me interesa mucho que veáis cómo podemos definir nuestras propias métricas de negocio, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que una vez estos trabajos se publiquen en Service Bus, este API va a estar exponiendo una métrica personalizada Prometheus de cuántos trabajos hay pendientes de procesar, ¿vale? Entonces queda, va a estar, digamos, leyendo las métricas que se exponen en Prometheus, y cuando vea que tiene esta métrica que vamos a configurarle, una métrica de negocio por encima de un umbral, en este caso es que tenga más de cero, va a levantar, o va a empezar a levantar workers, que son aplicaciones .NET Core, que no tienen salida, digamos, como un API, sencillamente procesan y se caen, y que como veremos van a partir de cero réplicas iniciales, y se van a escalar hasta poder satisfacer la demanda que tenemos, y liquidar todos los trabajos que tenemos pendiente en Azure Service Bus, esa será la primera demo. Y la segunda demo será una demo con Azure Functions, que básicamente, en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a poner a queda a monitorizar la cola, el nombre de la cola que tenemos, y cuando lleguen mensajes a la cola, partiendo de cero réplicas, vamos a levantar Azure Functions, que se encuentran desplegadas en Kubernetes como contenedores, para que procesen totalmente todos los mensajes de la cola, y cuando terminen, se echen a dormir y se destruyan todas las réplicas que teníamos disponibles. Y antes de irnos al Visual Studio, como podéis ver en la parte inferior de este slide, tenemos Grafana Dashboards. Vamos a tener Dashboards de Grafana, que es una herramienta súper potente para trabajar con analíticas, que permite crearnos visualizaciones de nuestras bases de datos de series temporales, y va a ser tremendamente útil para que veáis cómo reacciona, queda escalando nuestras aplicaciones. Así que, sin más dilación, vamos a pasar a ver el código fuente. En primer lugar, nos vamos a ir a este proyecto Visual Studio, donde tenemos este API y este Worker, que como podéis ver, si me vuelvo a la PPT, que pertenecen a esta parte y a esta otra parte. Vamos a abrir el proyecto. Como veremos, el 2NET20 API tiene instalado Prometheus.net ASP.NET Core para que podamos exportar las métricas de negocio que queramos en cada caso. Y bueno, en este caso estoy utilizando una preview de NET5, porque si abrimos el programa veréis que estoy utilizando una nueva funcionalidad de César 9, que se llama Top Level Statements. Como veréis, no hay namespace, no hay una clase program, ni un método main. Directamente empezamos a utilizar nuestro código aquí. Y si os fijáis, se parece un poquito a lo que vendría siendo Node.js, el TypeScript, el poder empezar a tirar código dentro de nuestro módulo. ¿Cómo está compuesto este API? Pues este API es muy sencillo. En primer lugar, como veréis, vamos a configurarle una cadena de conexión de Service Bus. Esta cadena de Service Bus a partir de eConfiguration la vamos a sacar dentro del Configure Services. Vamos a crear un Service Bus Connection Stream Builder y vamos a registrar el cliente de colas como un Singleton. También vamos a utilizar otra clase que se encuentra dentro de este paquete, que es Microsoft Azure Service Bus, que es la clase de Management. Recordad que si creáis una política dentro de Azure Service Bus y queréis utilizar el Management Client, tenéis que darle permisos de Management a la cola, aparte de Send and Listen, aparte de enviar y recibir o escuchar mensajes. Por otro lado, vamos a tener dos tareas en Background que lo que van a hacer es lo siguiente. Vamos a tener la tarea que yo he llamado Job Queue Reporter, que digamos que va a ser la tarea de Background que va a estar reportando cuáles son los trabajos que tenemos encolados y aquí, como podéis ver, es donde creamos la métrica con la que vamos a informar a qué edad del trabajo que tenemos pendiente por hacer. Vamos a crear una métrica de tipo GAUGE y la vamos a llamar Job Queue Metric. Este nombre que veis aquí, quedaros con él, el Job Queue Metric es el nombre de nuestra métrica y este segundo parámetro sería la descripción. Si os fijáis, esta clase que materializamos, perdón, configuramos como un Background Service cuando se construye, establece a cero el número de trabajos que tenemos en la cola y cuando el pipeline de ejecución de nuestro servidor de ASP.NET arranca este Background Service, lo que va a hacer es que mientras que el servidor nos esté apagando, se esté haciendo un shutdown, va a buscar la información de Runtime de la cola Job Queue que tenemos en Azure Service y va a establecer la métrica como el número de mensajes que quedan por procesar. Con lo cual vamos a exponer esta información de esta métrica que hemos llamado Job Queue Metric dentro de nuestras métricas que exponemos a Prometheus y Prometheus va a estar haciendo scrapping de estos datos para que pueda llamarle y podamos escalar de esta manera. Por otro lado tenemos este otro servicio que es el Job Emitter que este sería el servicio en Background que por fin lo que hace es mandar todos los trabajos que tenemos pendientes de enviar a procesamiento a la cola de Azure Service Bus. Pero si os fijáis tenemos que haber activado el procesamiento de trabajos y tenemos que tener encolado más de un trabajo. Como obviamente no puedo debido al tiempo que dura la charla poner esto de manera scheduled que cada X tiempo cada 6 horas cada 3 horas o ante determinados eventos de negocio se active sencillamente lo vamos a activar a través de una petición REST. Como podéis ver la clase de Settings que estoy utilizando para poder activar esto y almacenar los trabajos encolados y si la ejecución está activada se llama Job Settings creo que ya la demo tiene muchas piezas y no quería confundiros o hacerlo más lioso trabajando en un determinado dominio de orders o tickets y sencillamente estamos trabajando de manera abstracta con trabajos no sabemos qué trabajos son imaginaros vosotros los que utilizaríais dentro de las aplicaciones en las que estáis trabajando actualmente. Entonces ¿cómo vamos a hacer para encolar trabajos y cómo vamos a hacer para dispararlos? Pues es muy sencillo lo que vamos a hacer es vamos a exponer dos endpoints que van a ser ejecutados a través de un método HTTP POST en primer lugar vamos a hacer un enqueue jobs y le vamos a pasar un parámetro que va a ser la n que representa el número de trabajos que queremos encolar vamos a recuperar job settings que hemos registrado aquí como un singleton dentro del inyector de dependencias y le vamos a encolar ese número de trabajos que tenemos pendiente y en segundo lugar vamos a escribir a la respuesta al contexto de respuesta cuántos trabajos hay encolados en total ¿vale? y cuando queramos simular que un tiempo ha pasado o que se activa el procesamiento de trabajos en base a cualquier circunstancia nosotros vamos a simularlo llamando aquí y lo que vamos a hacer es llamar a context request services get service para obtener los settings le vamos a decir que activamos la ejecución de estos trabajos y vamos a escribir a la respuesta procesamiento activado y el valor de este flag como veréis las métricas que os comentaba que se estaban exponiendo a esta aplicación se manifiestan dentro del endpoint metrics gracias a este config map metrics este método extensor del endpoint root builder nos viene dado por el paquete de prometeus aspnlcore que os mencionaba antes y como veis aquí por defecto nos va a exponer en barra metrics estas métricas que nosotros expongamos y algunas otras de la propia plataforma así que nada vamos a arrancar la aplicación vamos a poner un punto de parada en el servicio que reporta los trabajos que tenemos pendientes y que expone la métrica y vamos a poner otro punto de parada en el servicio que va a procesar los trabajos una vez se dispare que se encuentra activo el procesamiento de trabajos vale como veis nada más arrancar el servidor ya aspnlcore dispara mi background service a través del método executa sync y yo le voy a decir al clicar a través del management client de azure service más que me dé la información del runtime de la cola jobs queue como veis tengo cero mensajes y esto este job queue metric set de cero ya va a estar estableciendo esta métrica hacia prometeos vale con lo cual esto si nos vamos ahora mismo a la cola que tengo en azure service bus que la veis aquí si nos vamos a la parte de mensajes y vamos a refrescar es cierto porque no tengo mensaje alguno vale esto está funcionando correctamente y por otro lado este otro servicio en background que es el que emite los trabajos hasta azure service bus no está entrando porque no está activo la ejecución de este modo si pongo un punto de parada veremos que cuando entra efectivamente ni está activo ni tiene trabajos encolados lo que pretendo haceros ver con esta demo principalmente es que podéis querer escalar en base a métricas pero no necesariamente reaccionar al servicio que nos permite monitorizar que da vale imaginaros vuestras propias lógicas de negocio donde no queréis desencadenar una serie de trabajos hasta que no se cumpla una serie de validaciones una serie de premisas y ya tengamos un batch listo para enviar vale con lo cual vamos a hacer una cosa vamos a utilizar los dos endpoints que es poner el API uno es el que encola trabajos y otro es el que programa trabajos vale en este punto en esta aplicación todo de manera abstracta sin querer meter más líos de dominio sencillamente trabajos vale pensar en el trabajo que vosotros queráis vale vamos a abrir postman y vamos a llamar a través de post a la url http dos puntos barra barra localhost 5000 barra aquí lo tengo encolar trabajos vale y le vamos a encolar 5 trabajos entra por el endpoint saca el parámetro del número de trabajos y se los va a encolar al job settings y vamos a devolver el número de trabajos encolados al usuario como vemos son 5 vamos a ver que nos ha respondido efectivamente 5 vamos a encolarle un par más nos debería devolver un 7 aquí lo tenemos y ahora si por fin imaginaros que sea una serie de circunstancias dentro de vuestro negocio por el cual determinados trabajos determinados trabajos que estaban como comentaba antes en memoria en caché o SQL Server se tienen que materializar no queremos que queda monitorice el service bus sino que queremos nosotros exponer una métrica vale para que nuestro worker procese el service bus entonces vamos a poner vamos a llamar a schedule jobs el método schedule jobs lo que va a hacer es establecer que la ejecución está activa y va a responder al cliente si la ejecución está activa o no en este caso sí y ya vamos a poner un punto de parada ya está puesto aquí dentro y como vemos ya entra vale la ejecución está activa el número de peticiones encoladas son 7 vale con lo cual vamos a logar cuántos trabajos hay en la cola vamos a enviar un mensaje abstracto en este caso un job id con un con un identificador repito aquí vosotros a moldar la cabeza a las aplicaciones en las que habéis estado trabajando orientadas a eventos vale lo vamos a enviar a Azure service bus y lo vamos a desencolar vale perfecto como vemos si ahora nos vamos aquí a a service bus tenemos 7 mensajes pero no tenemos de momento nada que los procese vale esta aplicación no procesa ninguno de los mensajes con lo cual que vamos a hacer vamos a paquetizar esta aplicación la vamos a despegar la vamos a convertir en una imagen docker la vamos a desplegar en kubernetes y vamos a empezar a trabajar con queda para que esto funcione vale como habéis visto estamos exponiendo al servidor de métricas de prometeus que mapeábamos vamos a pararlo a través del program y del paquete de prometeus estábamos mapeando como en el config mapmetrics en barra metrics digamos nuestras métricas y la métrica que estábamos exponiendo recuerdo que era jobs que we metric vale con lo cual yo me he creado para que lo veamos todo mucho más visual dentro de grafana unos dashboards que se llama dotnet workers dashboard y si os fijáis básicamente lo que va a hacer es utilizando mi servicio mi servidor de prometeus lo que va a hacer es sacar la media de los job queue metrics que vamos a tener dependiendo del número de APIs que tengamos en este caso solo tenemos una réplica pero vamos a ver perfectamente plasmado cuantos trabajos se están encolando y cuantos workers o réplicas vamos a disparar vale si os acordáis el worker vale es este otro proceso que tenemos aquí que este otro proceso lo que va a hacer es lo siguiente que no lo hemos explicado el worker va a tener cero réplicas y va a ser invocado por queda para escalar cuando esta este active jobs tenga algún valor cuando nuestra métrica de prometeus que se dispara a través del API tenga algún valor vamos a empezar a levantar réplicas del worker y este worker lo que va a hacer es muy sencillo vale tiene un background job processor que es de nuevo un background service y este background service lo que va a hacer es utilizar un servicio que tenemos registrado como singleton que se llama singjob processor y lo que va a hacer es llamar a la singjob processor método procesa sync y va a añadir un pequeño delay de un segundo para que nos dé tiempo a ver las métricas y todos los dashboards funcionando con lo cual este método procesa sync sencillamente cada vez que se invoque va cada segundo va a recibir un mensaje de la cola y a través del client factory que tengo registrado aquí con add http client como podéis ver aquí vale lo que va a hacer para ayudarnos a ver que varias réplicas están ayudando a procesar los trabajos es mandar una petición a landed on net request catcher landed on net request catcher es una página web donde podemos enviar peticiones y nos va a mostrar el resultado de las peticiones que se han enviado vale muy útil para entornos de desarrollo que vamos a enviar vamos a enviar mensaje procesado desde la el nombre de la máquina como os podéis imaginar aquí en kubernetes podremos tener desde una hasta ocho réplicas y el nombre de la máquina va a variar en base al contenedor voy a abrirme esta página por aquí y vamos a esperar a que se empiecen a procesar esta request vale con lo cual esta página este este deployment que se llama dotnet 2020 api que es el que expone los endpoints tanto para encolar trabajos como para disporarlos y también expone la métrica que hablábamos desde el principio de jobs que un metric ya la tengo paquetizada y subida a docker hub y el dotnet 2020 worker que va a procesar en este caso con el mensaje receiver este mensaje receiver es una clase del paquete de azure service bus vale que en vez de para recibirlo como si fuese pub sub a través de un callback nosotros lo pedimos recibimos bajo demanda y vamos a procesar el mensaje como he dicho a esta página web y vamos a completarlo vale con el log token completamos para que desaparezca de la cola ok con lo cual lo que tenéis que ver ahora es que yo me he creado aquí una serie de una serie de pues esto de archivos de despliegue de kubernetes vale donde tengo los diferentes deployments como veréis aquí tengo el despliegue del api con el cual vamos a interactuar es muy importante si estamos trabajando con el servidor de prometeus en kubernetes y queremos que prometeus descubra nuestro despliegue de manera automática y nos pida las métricas ponerle la notation de prometheus io scrape true esto lo que va a decir a prometeus es pongo métricas pídemelas vale porque tengo métricas para ofrecerse y para que para que contemples dentro del servidor de prometheus y bueno vamos a montar la imagen carlos landeras donde 2020 api y vamos a exponer un servicio a través de un balanceador un load balancer porque yo quiero una ip pública vamos a empezar a trabajar con este api ahora con postman con una ip pública por otro lado tenemos el deployment del worker si veis el deployment del worker es muy sencillo ¿por qué? pues muy sencillo porque no tiene ningún servicio para exponer un puerto ni nos vamos a conectar a él sencillamente como he comentado es una aplicación .NET Core que trabaja con background services y se va a levantar va a hacer un trabajo y cuando queda considere que ha hecho todo su trabajo se la va a cargar ¿vale? con lo cual vamos a desplegar estos despliegues perdón estos archivos de deployment el primero era a ver como se llama deployment api desplegamos por aquí por otro lado vamos a desplegar el worker perfecto y si le decimos que nos de los despliegues como vemos tanto el api como el worker tienen una réplica esto es lo que os comentaba antes lo que viene siendo por defecto siempre vamos a tener pues una réplica de algo trabajando ¿vale? y ahora es donde viene lo interesante vamos a desplegar nuestro prometheus scaler ya os presenté antes en la introducción que es un scaled object ¿vale? en este caso vamos a utilizar un scaled object cuyo tipo es prometheus ¿vale? y si os fijáis ese servidor al que antes me conecté a través de un port forward para enseñaros servidor de métricas se llama prometheus server y utilizando el namespace y svc cluster local vamos a poder vamos a ser capaces de llegar al servidor de prometheus desde el namespace default ¿qué le vamos a decir? pues que queremos escalar un deployment que se llama donde 2020 worker que queremos hacer intervalo para chequear las métricas de prometheus cada 3 segundos ¿vale? que queremos tirar las réplicas con un cooldown de 5 segundos y que queremos como mínimo 0 réplicas ¿por qué? porque si no tengo ningún trabajo programado en nuestra métrica de negocio no quiero tener recursos gastados dentro de mi cluster prefiero tener esos recursos para otra cosa que sea más necesaria y que vamos a tener 8 réplicas máximas 0 mínimas 8 máximas le damos aparte del servidor cuál es la métrica si recordáis este jobs queue metric es el que poníamos aquí ¿vale? os lo vuelvo a enseñar para que lo tengáis en cuenta además este jobs queue metric es el que os he enseñado que estamos monetarizando aquí en grafana ¿vale? y le decimos que queremos que cada 50 trabajos reportados por el HPA ¿vale? recordar el flujo aquí es tenemos a queda que a través de su operador va a estar con el scaler de prometheus pidiendo las métricas a prometheus prometheus le va a devolver la métrica del jobs queue metric ¿vale? y queda a través de su propio servidor de métricas va a exponer esta métrica a nuestro horizontal por auto scaler ¿vale? al final queda trabaja con HPAs solo que les dota de mayor capacidad ¿vale? con lo cual si desplegamos este prometheus scaler vais a ver que la cosa cambia ligeramente voy a hacer un apply prometheus scaler lo vamos a aplicar vamos a ver ya que nuestro worker no tiene réplicas ¿vale? las ha actualizado a cero y si le decimos que nos dé los horizontal pod auto scaler vemos que tenemos un queda HPA donde 2020 worker pero ya está trabajando con targets que no son CPU o directamente memoria este 50 ¿vale? es el threshold que hemos configurado aquí como que queremos una réplica por cada 50 elementos del jobs queue metric a procesar dentro de una cola ¿vale? con lo cual si os fijáis grafana que es Dios hecho dashboard ya marca que tiene cero ¿por qué? pues muy sencillo si nos vamos a pedir el servicio del API y nos conectamos para ver el servidor de métricas vamos a abrir una nueva pestaña nos conectamos al IP barra metrics veremos que tenemos de manera pública ahora mismo porque tenemos un load balancer la métrica de jobs queue metric a cero esta métrica que tenemos aquí es la que nos está enseñando ahora mismo grafana ¿vale? con lo cual vamos a ver que ocurre ¿no? tenemos nuestro worker como veis aquí este dashboard está monitorizando los kube deployment status replicas available del deployment dotnet 2020 worker que ya habéis visto que tiene cero réplicas estas son las que estarían disponibles y trabajando y las totales son las que quiere levantar y están en proceso de estar listas ¿vale? aquí podría que veamos dos y cuatro es decir que dos ya están trabajando y dos son contenedores que están en proceso de creación con lo cual vamos a ello vamos a darle leña al mono tenemos que conectarnos ahora a la IP que tenemos aquí que es la de el load balancer de kubernetes y vamos a encolarle 300 trabajitos algo menos que si no va a tardar 250 vamos a darle a enviar parece imposible ver el botón ¿vale? 250 y ahora le vamos a decir schedule jobs recordar este schedule jobs lo que va a hacer es llevar estos trabajos a Azure Service Bus y el API va a sacar una métrica prometeus que llamamos active jobs ¿vale? a su vez vamos a recordar que cuando pasa de inactivo a activo lo logra por consola vamos a ver los pods que tenemos vctl get pods vemos el pod y le pedimos los logs para que siga cada una de sus líneas ¿vale? si vemos la aplicación arranca pero nunca estamos viendo esta línea que teníamos por aquí de processing tantos trabajos jobs in the queue porque no hemos activado nunca el procesamiento ¿vale? con lo cual vamos a dejar esto aquí abierto vamos a poner grafana a la izquierda para ver que ocurre y ya le vamos a dar a schedule jobs vamos a darle como vemos processing 250 jobs in the queue deberíamos de empezar a ver grafana haciendo scrape de las métricas a prometeus deberíamos de empezar a ver los trabajos en este dashboard deberíamos de empezar a ver las réplicas trabajando aquí lo veis si nos vamos a la cola efectivamente nos dirá que hay muchos mensajes 250 y como veis nuestras réplicas se están empezando a levantar tenemos 4 réplicas trabajando que si hacemos un vctl get deploy veremos que nuestro worker de 0 ahora mismo ya va por 5 está empezando a triturarse todos los trabajos y cuando termine lo que va a ocurrir es lo que podéis imaginaros después de este pico de trabajos que son puntuales para los cuales no queremos tener ningún recurso asignado cuando no existan mensajes que procesar va a acabar su trabajo y va a tirar todas las réplicas abajo liberando todos los recursos de nuestro clúster vamos a dejarlo que termine como veis esto sigue procesando hemos puesto 250 con lo cual con un threshold que teníamos de una réplica por cada 50 tiene sentido que haya levantado 5 y en cuanto termine que ya está a punto de llegar al final veremos que todas las réplicas son liberadas como veis estamos escalando orientado a eventos en este caso además no a eventos de un servicio cloud como tal una cola sino eventos propios a mi se me ha ocurrido este ejemplo de la cola de trabajos un poco abstracta pero podría ser cualquier otra atención cero trabajos activos vamos a ver las réplicas esto tarda un poquito en refrescar 5 segundos deberíamos de ver cero réplicas muy muy rápido voy a refrescar manual y cero réplicas y cero réplicas como veis hemos procesado los 250 trabajos levantando todas las réplicas posibles para hacerlo de manera efectiva y cuando hemos terminado hemos acabado de tener estos pods creados para que se destruyan y aquí termina la demo de escalado de aplicaciones orientadas a eventos con métricas personalizadas de Prometheus o Prometheus que sé que he estado diciéndole de las dos maneras todo el rato el otro escenario si os acordáis era utilizar un workload serverless en este caso a través de Azure Functions y esta vez si escalar utilizando un scaler de un servicio cloud como era Azure Storage Queues o colas de Azure con lo cual vamos a crear una carpeta que se llama que se llama donde el 2020 Function vamos a entrar dentro y a través de la de la tool de NPM que se llama Azure Functions Core Tools tenemos la opción de hacer por ejemplo un func init vamos a inicializar un nuevo proyecto de Functions vamos a hacerlo en el runtime de .NET mientras arranca bueno ya ha arrancado vamos a crear después de Funkinit ya tenemos el proyecto creado aquí lo tenemos vale vamos a hacer un func new para crear una nueva función y la vamos a llamar QTrigger vale o que sea una función que se dispare a través de un trigger de una cola vale entonces la vamos a llamar QTrigger Function y mientras se crea voy a irme a buscar la cadena de conexión de este acceso de este de este servicio la tengo aquí vale y vamos a abrir el proyecto este proyecto es muy sencillo vale como sabéis podemos correr a hacer funciones en Kubernetes y lo siguiente que vamos a hacer es configurar esta QTrigger Function para que procese nuestra cola que tenía un nombre JobQueveItems vamos a ponerlo JobQueveItems vamos a borrar esta conexión porque no la queremos aquí y la vamos a configurar en los settings de local setting JSON si quisiéramos ya después de configurar esta QTrigger Function aquí podéis meter el código que queráis en este caso solo va a recibir un elemento de la cola y lo va a logar si quisierais crear un despliegue de Kubernetes a partir de este de este proyecto tendríais que hacer tendríais que escribir el siguiente comando kubpunk Kubernetes deploy guion guion name donnet 2020 function guion guion registry carlos landeras que es el nombre de mi Docker Hub y si ponemos dry run en vez de compilar la aplicación y desplegarla en Kubernetes nos va a dar el nombre del despliegue vamos a ejecutarlo y como veis aquí nos da el propio despliegue es muy curioso que si os fijáis la cadena de conexión que le hemos metido vale en los valores de desarrollo en este caso local city json ya se lo mete al despliegue dentro de data en la Azure Web de storage para que pueda conectarse con la cola y ya nos configura todo un deployment que se llama carlos landeras donnet 2020 functions con una serie de valores configurables para que la Azure Function pueda funcionar correctamente vale y esto básicamente lo que lo que significa es que ya tenemos el despliegue de nuestra Azure Function lista vamos a desplegarla ya lo tenía yo por aquí vale desplegamos la Azure Function que acabamos de crear aquí la tenemos vamos a hacer un QVCTL GetDeploy como vemos tiene una réplica disponible y vamos a ejecutar ahora otro archivo que vamos a abrir en un momento que es el Scaler de Azure Queue vale aquí tenemos el Scaler Object que ya empezáis a estar más familiarizado con él es el tercero que vemos como podéis ver es un Scaler Object de tipo Azure Queue como veis hay tipos para todos los servicios que mencionamos en las slides al principio queremos que procese la cola Job Queue Items que acabamos de ver cuando hemos creado la Azure Function y que levante una réplica por cada 100 elementos que tengamos en la cola queremos que chequee un intervalo de cada 3 segundos un cooldown 5 segundos que tenga 0 réplicas o 5 de máxima vale con lo cual vamos a desplegar este Scaler aquí lo tenemos perfecto y nos vamos a ir a nuestra querida grafana a otro dashboard que tengo que se llama .NET Function donde vamos a ver las réplicas que tenemos disponibles para funcionar para poder enseñaros esta demo he hecho un programita de consola que aquí lo tenéis que se llama Azure Web Client que básicamente lo que va a hacer es teniendo la cadena de conexión va a crearse un cliente de cola para la cola Job Queue Items ojo madre mía Job Queue Items y lo que va a hacer es va a levantar va a utilizar 10 tareas simultáneas para lanzar todos los mensajes que le configuremos y los mensajes que le vamos a configurar llevan en el primer argumento de la consola una vez iteren todas las tareas y terminen vamos a quedarnos a la espera utilizando vamos a estar procesando hasta que no quede ninguno de los mensajes restantes con lo cual vamos a poner aquí a la izquierda grafana y aquí a la derecha vamos a poner la consola en la que vamos a lanzar esto y de nuevo vamos a ver lo que va a ocurrir esto va a empezar a lanzar mensajes Azure a la cola de Azure y los vamos a procesar rápidamente vamos a la a la carpeta correcta que es Azure Cuevo Client vamos a limpiar la consola vamos a decirle que queremos meterle 3000 mensajes ni más ni menos vale vais a ver que se empiezan a procesar si nos vamos aquí rápidamente no sé si me dará tiempo antes de que se levanten las colas o sea perdón las Azure Functions aquí los vemos todos todos los mensajitos que se están generando y si nos vamos a Grafana ya está empezando a reaccionar y a levantar réplicas acabamos de terminar de enviar los 3000 mensajes y como vemos ya quedan 1900 se están procesando a toda mecha tenemos 4 réplicas trabajando sobre nuestra cola de Azure ahora sí que queda está monitorizando nuestra cola de Azure de manera directa y ya hemos terminado estas 4 réplicas acaban de terminar vamos a ver si se bajan nuestra cola está vacía como veis no tenemos absolutamente nada y voilà nuestras réplicas se acaban de bajar y si hacemos una inspección de nuestros despliegues tanto nuestro querido worker que antes trabajó para nosotros como nuestra workload de Azure Functions están parados y aquí termina la charla lo primero de todo agradeceros el haber asistido espero que os haya parecido interesante que os llevéis conocimientos para poder aplicar como veréis gracias a queda hemos empezado a utilizar un mecanismo escalado que es muy eficiente cuando trabajamos con aplicaciones orientadas a eventos y sobre todo pasamos de un modelo de escalado reactivo a uno proactivo donde podemos hacer una mejor utilización de los recursos de nuestro clúster de Kubernetes un saludo y hasta siempre